Hola amigos, estamos aquí en Grupo Fórmula y van saliendo de cabina estos jóvenes que iniciaron el día de ayer una novela que se llama ¿Cómo? Así en el barrio como en el cielo. ¿Y de qué se trata? Pues de dos familias. Los López López y los Ferrara. Yo soy López López. Y bueno, como irremediablemente se entrelazan estas familias y todo lo que conlleva después de que se conocen, todo lo que desata. Bueno, y alguien decía, ¿Una López López, pero con ojo claro? Sí, hay de todo. La gente de barrio somos de todos los colores y de todos los sabores. Y según me he enterado, creo que esta novela habla de una especie de resbaladilla porque los ricos se empobrecen y los pobres se hacen ricos. ¿Algo de ahí? Sí, es como que para mostrarle a la gente que nada está dado por hecho, ¿no? Entonces cualquiera puede ocupar el lugar de cualquiera, los ricos, los pobres. ¿Y habrá escenas de mucho amor, enojo y pasión? Por supuesto. Claro, como la vida misma. Hay de todo. Bueno, entonces invíten a nuestros amigos para que la vean ¿cuándo? Todos los días a las 8 de la noche por Azteca 3. Y nos tomamos la selfie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!